Hola a todos, hoy en mi canal de youtube os quiero hablar de Adriana Lima ¿Por qué os quiero hablar de ella? No sé si la conocéis, es una supermodelo una de las modelos más importantes para Victoria's Secret de las que desfilaba en todos los desfiles de Victoria's Secret una cara bellísima con un cuerpo espectacular que ha sido mamá, me parece que de tres embarazos relativamente seguidos y que después de los tres embarazos pues no ha perdido todo el peso que ha ido cogiendo y se ha quedado con algún kilito de más bueno, esto la verdad que es algo muy normal en las que somos madres normales pero es verdad que en esas esferas de Hollywood y tal pues madre mía la presión que deben tener porque lo normal es que ellas tengan que salir ya del hospital hiper recuperadas, entonces bueno, me parece un poco de tortura el caso es que Adriana Lima se ha quedado con un kilito más da la sensación, pero es una mujer bellísima y el problema que veo es que han empezado a hablar mucho de ella porque afirman que esa cara redondita que se le ha quedado después de ser mamá que se debe a que se ha rellenado y ya he visto bastantes cuentas donde se hablan de ella como el fenómeno almohadilla a ver, me parece que estamos muy equivocados me parece, no lo podría asegurar pero yo creo que esa cara redondita que tiene Adriana Lima es porque tiene algún kilito que no ha perdido o que no quiere perder y ella, su cara es redondita entonces cuando estaba tan delgadita y tenía la cara tan angulosa cuando trabajaba para Victoria's Secret es porque tenía un cuerpo muy delgado probablemente esto la implicaba unos cuidados muy excesivos y unas restricciones muy importantes respecto a comida que yo deduzco que ahora no quiere hacer y que por eso tiene su cara tan redondita pero se habla de ella como que se hubiera tratado con ácido hialurónico y que se hubiera puesto la cara tan gordita a ver, lo primero es que sigue siendo una chica joven no tiene por qué necesitar ponerse tanto relleno y lo segundo, me extraña muchísimo pero si analizamos sus facciones lo que os digo, ella no era de cara más bien delgada como la mía que a mí la gente enseguida me dice que he perdido peso que estoy delgada cuando no lo estoy y es porque tengo la cara un poco angulosa y más delgada sin embargo esta chica tiene la cara como más redondita y en cuanto ha cogido algún kilito de más pues la han acusado de esto y lo que más me duele es que utilicen este caso muchas cuentas de médicos, de compañeros porque bueno, que lo haga la gente general que no controla del tema pero que se use su figura como para decir ay no, está hiper rellenada pero yo no hago los tratamientos así me parece un error me da mucha pena y me parece que aprovechamos cualquier oportunidad en el momento que detectamos a alguien que se ha tratado de algún tratamiento de estética médica y que supuestamente está hipertratado nos lanzamos hacia el cuello de esa persona como lobos atacando por lo tanto somos nosotros los propios médicos los que estamos creando prejuicios respecto a estos tratamientos o sea, es como que lo hacemos para desvincularnos de esos supuestamente tratamientos exagerados pero al final estamos juzgando con mucha negatividad y yo creo con mucha hipocresía la estética médica en sí así que quería comentaroslo porque he visto ya bastantes publicaciones sobre ella me hacía bastante daño el tema y quería hablarlo con vosotros y también saber qué opináis al respecto ¿vale? si queréis lo hablamos y me comentáis un besito